más poder es el servicio ofrecido por hipotálamas artificial intelligence para ofrecer modelos analíticos como servicio en la nube para las empresas del sector eléctrico interesadas en la planificación y la operación hipotálamas es una empresa que acumula más de 49 años de experiencia en el desarrollo de modelos matemáticos de alta complejidad para analítica avanzada y hoy se convierte en una empresa líder a nivel mundial en la oferta de modelos matemáticos como servicio como una forma de apoyar el desarrollo de las tecnologías de optimización y la socialización del beneficio que proporcionan las matemáticas aplicadas a la humanidad todos los modelos matemáticos desarrollados por high se ofrecen en modo más software as a service es la tecnología que permite el acceso a diferentes tipos de software desde la web durante muchos años los programas se instalaron en las computadoras de los clientes esto se dejó en el pasado porque hoy en día la tendencia apunta a la computación en la nube cuando el software corresponde a algoritmos complejos para resolver modelos matemáticos high denomina este servicio como mathematical models as a service más es un modelo de distribución de software que funciona gracias a que high desarrolla modelos matemáticos y los pone a disposición de los usuarios a través de una suscripción vía internet todos los elementos que componen los modelos matemáticos es decir los algoritmos los códigos computacionales así como la parte de hardware permanece inalterados y son gestionados y mantenidos por high más es un sistema avanzado de soporte decisiones integrado por múltiples modelos matemáticos de analítica predictiva y analítica perspectiva estos modelos son iguales a los que utilizan las grandes empresas la gran diferencia es su costo de acceso más socializa las tecnologías informáticas vigentes principalmente las relacionadas con la inteligencia artificial y la programación matemática de esta forma las empresas aumentan su productividad y pueden entrar de lleno en el nuevo mundo generado por la transmisión digital de la industria 4.0 más poder agrupa modelos para optimización en el mercado mayorista electricidad y en más y las margaritas los clientes pueden ser inversionistas generadores comercializadores distribuidores transportadores isos superintendente regulador planificador y empresas industriales los modelos se integran totalmente en la entrada y salida de los datos de todos los modelos matemáticos cubren holísticamente todo el sector desde la alta tensión cubierta por high l y los de baja tensión cubierta por high ssg o que es smart grid optimization los modelos del sistema del mercado mayorista pueden integrar pueden integrar múltiples subsistemas como el de el hídrico el de gas el eléctrico y el de sistema de redes inteligentes sí o múltiples negocios como el de la transmisión la comercialización la generación y las redes inteligentes de tal forma que operen integralmente bajo los conceptos de un hipotálamo artificial el centro del model del modelamiento es un sistema es el sistema los tres sistemas el sistema hidráulico el sistema eléctrico y el sistema de gas el sistema hidráulico prácticamente permite cualquier tipo de conectividad de sus componentes incluyendo los pumping storage tipo de sistema en aumento hoy en día significativamente el sistema eléctrico permite la conectividad de cualquier tipo de componente con énfasis en los componentes relacionadas con las energías renovables y los energías storage de alto crecimiento en las actual época la interconexión del sistema de gas se realiza de manera directa a través de la unión de los modelos de electricidad y de gas y al interior del sistema de gas permite la simulación integral de cualquiera de todas sus componentes por ejemplo el modelo de despacho de electricidad se puede ver en varias versiones uno del despacho económico normal si el otro tipo que sería el despacho económico regulado que tiene en cuenta la reglamentación de los mercados específicos si los modelos de despacho bajo los conceptos de equilibrio NASCAR no para mercados competitivos y los y los modelos de despacho bajo del tipo único mínimo para operación en tiempo real de los sistemas estos modelos se pueden complementar si con modelos de diseño de cadena de abastecimiento los modelos financieros requeridos para evaluar financieramente el rendimiento del negocio como puede ser la valoración de empresas los modelos para energy trading and real management que tienen que ver con toda la parte de comercialización y permanente y los modelos de mantenimiento de los activos del sector eléctrico a nivel de las redes inteligentes tenemos tres tipos de clientes principalmente el operador de redes inteligentes un tipo de agente en alto en franco crecimiento da la multiplicidad de redes inteligentes que se tienen y que van a hay disponibles en el mercado en cada en el mercado eléctrico el otro tipo de clientes son aquellos que van a que tienen que responder a la demanda básicamente en instalaciones tipo edificios centros comerciales o sea la demanda comercial y residencial y otro tipo de clientes son los que están relacionados con la eficiencia energética industrial que la relacionada con los grandes consumidores de energía en las industrias que hoy en día pueden interactuar directamente con el mercado de energía para propósitos de optimizar su eficiencia energética y el manejo de los aspectos relacionados con la contaminación el sistema de entre margar y optimización incluye pronóstico a nivel de analítica predictiva pronóstico de energías renovables demanda de energía eléctrica y proyección de precios spot a nivel de optimización se tienen los modelos similares un poco a los del mercado mayorista como es la negocio los modelos orientados hacia comercialización el etrm los modelos de despacho económico de la red y de unicominium de la red que se requieren para activar para operar la red permanentemente y los modelos de configuración de la red y reconfiguración de la red que están relacionados con el diseño robusto de las redes inteligentes y con la configuración en operación de dichas redes esta configuración se puede dar a nivel de optimización de los alimentadores de la configuración de la que equipos activos eléctricos activar el balanceo de fases y el control de voltaje finalmente todos los modelos los que integran la optimización de las redes inteligentes se pueden integrar a través de un sistema de una base de datos común para todos los modelos y de un cerebro artificial que coordina todos los modelos de acuerdo a los principios de la industria 4.0 para los mayores interesados pueden consultar vídeos y documentos en los links o documentos específicos que describen con algún con mayor detalle los modelos presentados a nivel de precios como decía en los precios cambian radicalmente de nivel por ejemplo un modelo despacho podría llegar a valer de los órdenes de ochenta cien mil dólares en un momento dado y hoy en día podrían alquilarse en la red a niveles de mil de los órdenes de los mil dólares mensuales si para una empresa mediana básicamente estos precios pueden cambiar dependiendo subir o bajar dependiendo del tamaño de las empresas la capacitación de consultores es libre para tanto para consultores que sean parte de los equipos de los clientes o consultores que consideren que pueden ampliar sus servicios profesionales incorporando los modelos de más power en la oferta de sus servicios y productos de la misma forma la capacitación a los clientes es libre para todos los que estén inscritos en programas de suministro de servicios tipo más muchas gracias y esperamos que esta oferta de servicios totalmente novedosa novedosa y de un nivel de precios radicalmente diferente sea de su interés sanitario al participación novedosa y de un nivel del sobre lo que no la pières